Ok gente, un saludo. Bienvenidos a una nueva reacción para la gente de Cegos sin Cortes. Es que esto lo suben Cegos sin Cortes. Voy a cenar un pancito con queso derretido. Así que vamos a poner el video de la marmota. Ahí está el Heisenberg. You got them right. Y vamos a poner uno de los últimos videos que no he visto. Creo que me faltó. A ver. A ver. A ver, a nadie le importa bro. Del 28 de noviembre ayer. A ver. Es que no, 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 no. Arriba las manos. Marmota multiverso. Se caguen, se caguen. Ni que estuviéramos en el Estado de México. ¿Los interrumpo? Pues ahora que lo mencionas, sí. De hecho, sí nos interrumpes, güey. Estábamos aquí viendo. La verdad es que me vale madre su opinión. Igual voy a hablar yo. Así que escuchen atentamente. Bueno, pero ¿quién invitó a este güey? En este mundo ha habido cosas hermosas. Como la caída de Hulk. Ojo, gente. Poco a poco la barbota se está transformando. En un canal de memes, men. Porque hasta ahorita no ha tocado Fortnite. O sea, no ha dicho nada de Fortnite. 40 segundos de video. Lo único de Fortnite es la entradita y eso, ¿no? Pero nada hasta ahora. O sea. De hecho, ni en el título. Ojito, gente. Que let's fucking go. Con fuerza de oposición industrial permanente. La saga del padrino. Ni siquiera me llamas padrino. O esta canción de Chayanne. También han habido cosas muy malas. Como las canciones de Julián Álvarez. But what the shit poster, ¿no? What the fuck? Tokio de la Casa del Papel. Las clases en línea o la película de Capitana Marvel es demasiado mala. Y eso se sabe, ¿está claro? Ya lo sé, maricón. Ya lo sé. A buena hora, no he visto. Pero hay de hecho una tercera categoría de cosas que son todavía peor que las malas. No, no sé. Unas que simplemente nos valen madres. Su existencia o no es irrelevante. Solo están ahí. Ahora sí, gente. Después de un minuto y medio entramos a Fortnite. Pero está bueno, está bueno el intro. Y Fortnite ha tenido muchas de estas cosas que... Así que como dijo el Dr. Octopus... Pues ya que inicia el video, culeros. A darle. La neta no sé por dónde empezaron. Así que vamos a encender el juego y... Aquí está. A ver qué cosas me interesan. Salvar al mundo. Sí, para mí. Les cuento que yo compré Salvar al Mundo hace mucho para conseguir... Ah, yo también. Me bastó una partida en Salvar al Mundo para decir... Güey, ¿sabes qué? Toma mi dinero. Igual yo, güey. Porque esta madre es demasiado aburrida. ¿A ti te gusta? No pasa nada, hermano. ¿Qué te digo? Soy gay. Soy gay. Y no tiene nada de malo. Seguimos. Fiesta magistral. Literalmente yo también jugué una partida y ya. No, no era para mí, así que... Pero no me arrepiento de comprarlo porque... Me habré sacado ya bastante, bastante más de lo que invertí. Esta mierda y dudo que alguien quiera saberlo. We close with chains our hearts in vain with jump. Igual el nuevo menú nos... Ah. Ah, sí, bueno. Pero los conciertos sí está, algunos sí... Bueno, ¿no? Chance en un mapa de aventuras. Pero hay otros que literalmente... Bueno, sin amigos también como que... Lo normal es que compremos skins que nos gusten y vamos a usar, ¿no? Pero a veces en los pases de batalla vienen unas skins que todos tenemos de a huevo porque vienen en el pase. Pero jamás las hemos usado en nuestras perras... Sí, 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 sí. Justo ahora que estoy jugando arenas y todo eso. Estoy usando skins que no había usado antes, ¿no? Veamos, pase 2. El caballero hombre. Alguien ha usado este skin en los últimos... Yo lo sé, yo lo sé. Pero hace... Hace un año y medio. ¡No lo creo! Este güey, este güey. Yo soy astronauta. Ah, ah, pero cuidado, ¿eh? Ojo con antojar que tiene un estilo extra que a lo mejor está... El Nick Fury, pero que no es negro. El Sledgehammer. Solo me sé su nombre porque me gusta la canción de Sledgehammer. No tiene ninguna skin irrelevante. El tomate ninja es horrible, pero eso es horrible. No es relevante. Este güey, el Zenith. Tiene este hilo. La skin va evolucionando. Vas a tener una armadura... Esta creo que tampoco la uso nunca. Con la cual vas a derrotar. El pirata es que está bueno, ¿eh? El pirata sí te podría decir que... Sí lo usé hace poco, de hecho. Para usar el pico de la zapatilla. Tipo, parecía que era su pie. Gracias a Alex Alon. Un saludo por Alex Alon. Gracias, Loco. Esa sí la han usado más, ¿eh? Todas, literal. Todas. A alguien le importa el pescador, la esta de rayas, el fusión. A nadie. Todas son buenas. Esta sí veo que le use, ¿no? La esta de rayas, el fusión. A nadie. Todas son buenas. El caballero con un dildo. De esta sí, no. Casi nada. El buceador, la astronauta y esa madre. Lo que sea que sea esa madre. Pero Jules, obviamente Jules. Hay varias del pase que son olvidables. Pero igual es el pase. O sea, el pase estarías loco de no comprarlo. A menos que no tengas el dinero, ¿no? Pero es que son tantas skins por solo... De hecho ahora es barato, más barato. Siete dólares, ocho dólares. ¿Qué mierda que tenemos aquí? Todas son buenas. Ni sé qué es eso. Ni quiero saber. Estos de aquí son buenas y son buenas. Y esas son todas las skins irrelevantes de los pasos de batalla. Bueno, seguimos. Entramos en una partida. No, 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 no. Espera, espera. Desde antes. Invitas a un amigo a tu lobby y... Buenos días. Güey, literalmente no nos importa tu puta skin, güey. Tu nivel de cuenta o el baile que tengas puesto. Acabo de checar mi pinche lista. Aquí la tengo al lado. Cosas que me valen verga. Y ni siquiera estás en esa lista, cabrón. Entonces, imagínate cuánta chosta literal me importa tu pinche skin. Yo solo dije buenos días. Ah. Ah, no, no, no. Escuché, güey, perdona. ¿Quieres jugar, güey? Unos dos. Dale. Ya en la partida vamos a decir las cosas claras con nuestro compa. No nos interesa cuántas kills lleva. A menos que es un torneo. No nos interesa qué armas llevas. A menos que es un torneo. O si tu kill es chida o no. Eso ni aunque es un torneo no nos importa. Entonces, llévala, chile, hermano. Y si juegas con alguien, por favor, no le estés contando toda tu vida ahí, cabrón. Este es una anécdota de Perú, anda. Ya Perú hace como unos... Fue en el invierno. Este es una de la bromota. Y ya está haciendo memes, o sea, anécdota del Romax. Que por cierto, ya hemos jugado con él. Uno del 2019. ¿19? O 18. Bueno, pues es que fue en invierno, en unas vacaciones. Y si de objetos hablamos, han existido varios muy... Pero sí están buenas dos toneladas, ¿eh? Seguro ya ni te acuerdas. Los Ball Rockets. Tú veías uno y decías... Ah. ¿Sabías que una vez metieron una machine pistola al juego? Esa madre estuvo una hora. Así es. Ya duró más que el Toluca en la liga. Pero a nadie le importó. La trampa eléctrica OG. Era la cosa más ridícula del mundo. Dos tubos enormes que se veían a 27 kilómetros. Pero no está mal aún. Porque esto pasaba. O sea, era una trampa. Quiere decir que el... Este men la muere. O sea... Ve. Esto no hace otra... Otra trampa no existe así. Y la podías lanzar. O sea, eso no está tan mal. Si alguien cayó en esa trampa, se ganaba automáticamente el World Record del güey. Más imbécil después del que inventó... Aunque sí, se demoraba, ¿no? Eso debe ser lo pendejo. Esa estrategia. Juegas en pareja y planeas a un lugar que conozcas muy bien, como Retake Road. Si es que esto lo hacías combo. O sea, imagínate que esta trampa exista actualmente. Lo puedes hacer combo con la pared de metal, ¿no? Con la pared esta imprenetrable. Uy, no. Y entonces uno distrae a un enemigo y el otro saca un carrito de golf del escondite y lo aplastas con él. La granada, chiller. Te congela los pies. ¿De qué sirve? Pues de hecho, sirve para impulsarte. Llega rápido a... Pues los memes. Ya lo sé, maricón. Ya lo sé. El Jutsu Clone es de Sombra. Debieron meter esto en la actualización de Naruto. Era su oportunidad... Sí, men. Sí, loco. Al menos un sentido... Hablando de Naruto, hay que recordar este clip. Perdóname. ¿Qué le pasa al gordito? Sí que se excitó. Pero a nadie le importó. No funcionaba porque... O sea, a ver. ¿Quién es el real? Opción A. El güey que está disparando al cielo. Opción B. El que está picando al aire. Opción C. El que te está rusheando con doble rampa. Esa es una excelente pregunta. La trampa venenosa. No es ni mala. Simplemente existe y nunca la usabas. Las latas. Son tan irrelevantes. De hecho, no sé si siguen en el juego. Y si es que no, no sé desde cuándo las quitaron. Más por los memes de las latas. Igual es que a nadie le importan, ¿eh? Escucha esto, ¿ok? Rickety Rick. ¿Who? Sí. Rickety Rick. El famosísimo Rickety Rick. Es como el Dim Dimadondo. Tenía nombre. Como el Dim Dimadondo de Dimsel. Estaba en la temporada 13. Era como un contenedor de basura. Ni te acordabas que esto existió. Y eso... Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. La espiral. Normalmente los lugares del centro del mapa suelen ser los más icónicos. Algo importante para la historia. Ahora está el castillo de cubos. La agencia en su momento fue el Easy Lake y el punto cero. Y la temporada primal metieron la espiral. Alguien cae aquí. No. Nadie, de verdad. No sé que había un güey rotísimo que se podía teletransportar. O sea... Ah, era por eso. Y ni valía la pena. Pero, ¡ah, perro, eh! ¡Ah, perro! Es que no te convenía, ¿no? Las poderosas botas. Nadie la usaba. Holly Hatchery es un lugar clásico. Siempre lo he visto como una especie de reboot de Greasy Grove. Aunque no se parece en nada. Quizás solo porque estaba en el mismo lugar. Pero, bueno, no. Holly Hatchery es bueno. Pero en la temporada marciana le hicieron una aberración humana. Ah, le metieron el no... Sí. La cagaron, ¿eh? Holly Hatchery fue este lugar con las bolas espaciales. O que sé que se llame eso. Fue irrelevante. No es broma que desde que pusieron esto... Todos, todos dejamos de caer ahí. Fue muy irrelevante durante mucho tiempo de la temporada. Y para terminar, ¿cómo no? El dios de los irrelevantes. Te voy a extrañar, hermano. La verdad es que... Esta será quizá la última vez que hable sobre ti. No te merecíamos. El dios. Tuve un lugar de verdad. Como dijo el llegayo, tenías mucha piedra. Hay demasiada piedra. Castillo Coral. Yo te amo. Por eso te hice esta canción. Le echo una canción, ¿eh? Como ayer te busqué. Al final, de verdad, tanto odio lo está amando ya. La marmota, gente, es que la temporada... La siguiente temporada siguiente de Chapter. Castillo se va. La marmota nunca será lo mismo. Ya no va a tener a quién insultar. Todo cambiará. Todo cambiará. Comencé a llorar. Porque no encontré ni un puto cofre ahí. Igual te voy a extrañar. Castillo Coral. Supongo que ahorita dice... No, es mentira. Pero en mi memoria digo adiós. Te dejaré marchar. Duele tanto vivir. Duele siempre sin ti. Necesito tu piedra. Te quiero castillo Coral. Quiero recordar mis momentos junto a ti. Y guardaré mi dolor en el dolor fondo que hay. Del capítulo 2. Adiós. Gracias. ¿Qué? ¿De verdad? Yo pensé que al final iba a decir... No, es una mierda. Vete. Ok, yeez, yeez. Ya veremos si que quitan... ¿Te imaginas? No, es que tienen que quitar a Castillo. O sea, van a tener que poner... O sea, van a dejar... Sí o sí algunas ciudades, ¿no? Algunos lugares. Pero Castillo no creo que sea uno de esos lugares. Así que al final la marmota terminó amando Castillo. Ojo. Y no será la misma. Yeez.